Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Era buscado por la justicia, sindicado de haber cometido el delito de violencia contra la mujer. Se trata de Nelson Estuardo Morales Hernández, de 29 años, que fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 166 de la ruta que de Monjas conduce a la cabecera departamental de Jalapa. Según el informe policial, el hoy detenido era requerido desde el 25 de mayo del año 2020 por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa, sindicándolo de haber cometido el delito de violencia contra la mujer. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de la persona antes en mención, esta fue puesta a disposición de los tribunales correspondientes para que pueda solventar su situación jurídica. ¡Gracias!